Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Les doy la más cordial bienvenida a este panel de tendencias para la industria creativa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues como saben, estamos aquí el día de hoy para charlar con 3 expertos y juntos, como comunidad creativa que logra reunir Credit Land alrededor de este ejercicio, podamos conversar e indagar un poco más acerca de las áreas de oportunidad que tenemos los empresarios y los emprendedores creativos para hacernos presentes y para estar vigentes en todos los contextos, tanto sociales como culturales y económicos. Y pues nada, entramos de lleno al panel, aprovechemos el tiempo porque además tenemos a 3 grandes expertos y creo que va a ser valiosísimo que los podamos escuchar con toda calma y con toda claridad a todos y cada uno de ellos. Y pues voy a comenzar por presentarlos. La verdad es que no fue nada fácil resumir, chicos, sus currículums y hacer un abstract para poderlos presentar en unos cuantos minutos. Tuve que ser muy cuidadosa, no quería dejar escapar nada que fuera clave, pero bueno, espero que este resumen de cada uno, de la trayectoria de cada uno de ustedes les haga justicia. Y pues voy a empezar justo así como los vemos, en el orden en el que los vemos en la pantalla. Y voy a iniciar por Mario Flores. Mario Flores Retana es diseñador y MBA. Está especializado en planificación estratégica y gestión del conocimiento crítico por la Universidad de Michigan Michigan y especializado también en economía por la ITAM. Es consultor y CEO en Administrarte, una consultora para empresas creativas y es miembro del consejo de administración de 20 empresas de base creativa que se desarrollan en diferentes áreas, empresas de diseño, de arquitectura, de producción audiovisual, entre otras. Empresas que están en México y en Europa. Y bueno, él no lo puso en su currículo, pero yo se los voy a decir porque es súper importante también. Es escritor. Entonces, por ahí tiene un título que todos los creativos deberíamos de leer, que es autopsia de una empresa creativa. Incluso parece ser que por ahí viene ya la segunda parte. Entonces, para todos los empresarios y los emprendedores creativos es un título obligado y es precisamente de nuestro invitado del día de hoy, Mario Flores Retana. Me voy a seguir con María José, que la tenemos por ahí en medio, en nuestra pantalla. María José Sánchez Varela es filósofa y bailarina. En el 2018 estuvo como investigadora residente en Arts Electrónica, como parte del programa Futures Lab Academy en Australia. Su pasión laboral es crear proceso y proyectos de colaboración transdisciplinar con pensamiento artístico, científico, impacto social y perspectiva de futuro. Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar mucho de futuros. Y actualmente es consultora y representante de Art Thinking Australia en México, así como directora de Sarapelab, un laboratorio del futuro que trabaja sobre problemáticas del ser humano y la relación con su entorno en la era digital. María José, pues muchas gracias por estarnos acompañando también. Ya abundaremos más en tus pasiones que también se están convirtiendo en las nuestras. Y, pues finalmente, les presento a Fina Javeli. Fina Javeli es fundadora de Ovalbox Guadalajara, una agencia de investigación de mercados que a través de técnicas cuantitativas y cualitativas obtiene información valiosa del mercado objetivo para las empresas. Su empresa Ovalbox tiene ya 14 años en Guadalajara, ayudando a las empresas a tomar decisiones inteligentes basadas en información valiosa sobre lo que piensa en sus mercados meta. Dentro de sus clientes más destacados está Soriana, Hidralaga, Omnilife, Class, Honda, Pinturas Prisa, Cemex, Tajín, el grupo aeroportuario del Pacífico, Ferreo ProShare y Electra, por mencionar solo algunos porque la lista es larga. Y, bueno, pues además, Fina es mamá, esposa, amiga de esas superwomans que siempre hay que tener muy, muy, muy cerca. Pues muchas gracias, Fina, también por acompañarnos. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Y, bueno, pues tengo una dinámica propuesta para poder llevar el panel. Evidentemente tenemos algunas preguntas detonadoras preparadas y seguramente conforme vayamos avanzando, el público pues va a ir sumando mayores preguntas. Pero les voy a pedir que comencemos todos con una pregunta general y que cada uno de ustedes me la responda. Le voy a dar su tiempo y su espacio a cada uno. Y, pues, sería justamente desde sus áreas de expertiz, desde sus áreas de acción, dentro de la experiencia que ustedes tienen, Mario en el área de la economía y las macro tendencias, Fina en el contexto de la investigación de mercados, María José alrededor de la ciencia y la tecnología. Díganme, ¿cuáles son las tendencias económicas y sociales en que las industrias creativas se desarrollarán en los próximos años? Si les parece bien, seguimos al mismo orden. Y comienzo contigo, Mario. Compártenos tu respuesta en un pitch de 5 minutos. Primero que todo, gracias. Un placer estar compartiendo con gente de ideas este panel. Voy a tratar de ser breve y, ante todo, pues, ojalá que pueda llegar, pues, algo de información y de información relevante a las personas que nos están escuchando, que en su mayoría son creativos. Y, bueno, yo propiamente soy diseñador, pero me llamó mucho la atención el área económica. Y, como bien dice Noemí, yo en estos momentos, cuando me estoy reuniendo con empresarios, a ver cómo le damos respuesta a los entornos, la economía propiamente no está siendo de mucha ayuda porque la información que hay es información que, pues, asustaría a cualquiera. Entonces, tenemos estos decrecimientos, tenemos los tipos de cambio, tenemos todos los tecnicismos que, como ustedes saben, pues, nunca quisimos abordar desde un punto como bastante consciente la gente que estudiamos ciencias, humanidades o diseño. Pero, particularmente, me parece que yo diría que una de las tendencias económicas va a ser que la economía va a enfocarse más a la economía conductual. Como ustedes lo pueden ver, no puede estar una ciencia tan lejos de la gente. Y esto lo vemos desde las declaraciones de nuestro subsecretario, que quieren decir una cosa y, pues, sucede otra. Adicionalmente, en el terreno en el cual, pues, se dibujan los escenarios políticos, que vamos a dejarlos en un paréntesis en rojo aparte, me parece que lo conductual va a ser sumamente importante. Y ahí es donde me parece que encajan los miedos de los cuales yo hablaba al principio. Los empresarios creativos están con mucho miedo porque sus clientes están con mucho miedo. Y me parece que esto es digno de mencionarse porque en este momento estamos viendo la capacidad que los creativos tenemos por el pensamiento divergente y por el pensamiento convergente. Y es ahí donde me gustaría dejar mi granito de arena. Cuando vemos un empresario creativo, cuando vemos un creativo, por lo general estamos viendo a una persona que tiene muchas posibilidades o su enfoque para utilizar su principal herramienta, que es el cerebro, la mente, está pensando divergentemente. Y esto le da muchas posibilidades incluso para que este creativo vague. Ahora, el terreno en el cual estos creativos han venido entrando en confinamiento, entrando en claustramiento mental, pues, es muy interesante porque es un punto en el cual están atomizando todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues, están moviendo en espacios muy pequeños, se están dando cuenta que los metros cuadrados, los centímetros cuadrados que tienen sus áreas, y evidentemente, pues, lo que está obligando el confinamiento a que este pensamiento divergente se pueda hacer convergente. Y es total parece que ese miedo es un no gusto al pensamiento convergente. que decían por ahí en cierto titular del MIT de Boston, que somos avaros cognitivos, que el ser humano es un avaro cognitivo, que no le gusta romper sus rituales, que no le gusta que le cambien de lugar las cosas. Y entonces, empezaría a poner las primeras preguntas aquí, porque, como ustedes ven, es un excelente escenario, y hay un caldo de cultivo perfecto para que todas las personas que resolvemos problemas, que eso tendría que ser la creatividad, pudiésemos verlo como un terreno completamente alentador para salir y para estar probando cosas. Pero parece que los creativos nos hemos quedado con solamente de esta amidiestridad que necesitaríamos tener pensamiento divergente y convergente, con los pensamientos divergentes, y a la manera de poder ir teniendo la educación de un creativo también, regalarles algunas materias o algunos conocimientos que hagan de su mente, terrenos más convergentes, podríamos tener una capacidad enorme. Entonces, yo podría decir que la economía tradicional va a empezar a permear a un ejercicio más conductual, y este ejercicio más conductual de ver no lo que dicen las personas, sino lo que hacen las personas, como creo yo que ya están evocando algunas personas que piensan en términos de design thinking, o design service o de innovation labs, es muy importante que pudiéramos tener a la mano esta herramienta de la economía, pero viéndola siempre en un terreno conductual y en un terreno donde las personas pueden mentir, pero sus hechos o lo que hacen no están con ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, eso yo diría que podría ser una posibilidad, y de esto yo creo que muchas universidades alrededor del mundo empezarán a hacer planes en los cuales no solamente haya pensamiento divergente para los creativos, sino también hacer planes que vayan a hacer pensamiento convergente para la comunidad creativa. Muy bien, muy bien, Mario. Perfecto. Muy específico, súper interesante esta parte que nos mencionas, ¿no? Empezar a regir esta cuestión desde las conductas de los consumidores, desde las conductas de las personas, y esas oportunidades que se empiezan a abrir para los temas de diseño de experiencias, de diseño de servicios. Abundaremos más sobre el tema. Aquí tengo ya un montón de notas y me van saliendo un montón de preguntas y espero que la gente que nos esté escuchando también. Pues, sigamos. María José, me encantaría escuchar tu planteamiento desde el contexto de la ciencia y la tecnología, que es donde tú has estado abordando los ejercicios de base creativa. Coincido totalmente con lo que acaban de decir y justo en eso me posiciono porque yo desde... Han pasado varias cosas que he estado observando desde el 2018, justo viendo estos laboratorios y ya estando en uno, sobre industrias creativas. Entonces, por poner un contexto rápido, en el 2018 lo que hace la Universidad de Queensland es en toda su... Ellos sí tienen la carrera de industrias creativas y en toda su área de industria creativa estaban viendo que estaban desagregando demasiado a los de robótica, a los de teatro, a los de danza y eso no les permitía cruzar nuevas formas de pensamiento que son importantes para la innovación, cruzar nuevas maneras de pensar porque ahí sale mucha innovación y conexiones neuroanales también es otro factor importante. Y lo que hicieron fue justamente instalar un laboratorio que es el laboratorio del futuro para poder abordar desde un contexto mucho más transdisciplinar y para poder abordar estas formas. ¿Qué tuvimos como resultado? Pensar en productos y proyectos que se habían gestado desde robótica y con teatro, con industria creativa, con danza, o sea, era una mezcla de todo y eso hizo muy potente y fortaleció muchísimo cada proyecto. Entonces, el pensamiento o como nosotros le llamamos art thinking es una forma de entender, digamos, las situaciones y ahí yo me refiero que cuando hablamos también de futuro y de tendencias tenemos que tomar en cuenta, que siempre lo repito mucho, que el futuro no es algo oscuro, que se vea como muy lejos de nuestro alcance, sino es una serie de propuestas de estar atento a lo que está pasando en el mundo, estar atento, tener un espacio importante para que esas cosas se detonen, ser curioso, ser observador, tener análisis, tener apertura al cambio, conectar variantes, trabajar, todo el tema de intuición colectiva, qué están hablando los demás, cómo conectamos y sobre todo, yo diría aquí, hacer que las mozas te encuentran trabajando. Entonces, en términos de tendencia, cuando estamos viendo en dónde podríamos colocar, como lo comentaba Mario, en dónde podríamos colocar, en realidad si tú te fijas en los diferentes sectores, todos tienen un componente que es creativo y no lo podemos quitar de las estrategias, productos que estemos realizando porque se le quita también valor agregado. Entonces, como tendencias yo veo también, por ejemplo, en la parte social, que es otra cosa que comentabas, nuevas formas, nuevas maneras de mover las cadenas de valores de producción y ahí obviamente vamos a tener que encontrar quién esté publicando, quién esté dando visión a todas esas nuevas maneras de entendernos y ahí están los creativos. Entonces, pues desde mi pensamiento y desde las partes que he estado analizando, más o menos antes del 2018, pero hoy más propiamente en laboratorios del futuro, encontramos pensamiento artístico, como lo decía, y colaboración transdisciplinar. Muchas gracias, Majo. Recojo algunos detallitos rápidamente también e incluso lo comienzo a contrastar. Esta forma en la que María José plantea al creativo como este personaje al que las musas lo tienen que encontrar trabajando y que tiene que estar muy cercano a poder generar equipos, poder generar equipo con otros perfiles, ser transdisciplinares y lo contrasto un poquito con esto que nos compartía Mario hace un momento de esta cuestión del miedo donde nos hemos estado colocando todos y que los creativos, yo hubiera tal vez pensado que estamos o creo que estamos como muy hechos a ser empáticos con el cambio y con los retos, pero a lo mejor la situación nos tomó tan de sorpresa que nos mandó un poquito hacia atrás, ¿no? Nos contrajimos un poco para retomar. Entonces, bueno, les propongo que en unos momentos abordemos un poco más esa cuestión del perfil del creativo y de cómo enfrenta estos nuevos retos y estas nuevas situaciones que estamos viviendo. Y, pues, bueno, vamos a cerrar esta primera ronda de planteamientos con FINA. FINA, ¿cómo vienen los mercados? ¿Cuáles van a ser las industrias que se reactiven más rápidamente? ¿Dónde pueden encontrar los creativos pronto espacios para generar alianzas, para ofrecer sus productos y sus servicios, para hacer equipo con empresarios de otros sectores? FINA, creo que no te escuchamos. A ver, sí, me comenta el equipo técnico, por favor, si estamos escuchando a FINA. Me ayudan a... Creo que estás en mute, FINA. ¿Puedes checar el estatus de tu micrófono? A ver qué pudiera ser. Creo que ahí estás. No. No. FINA, vamos a dar un poco de tiempo. Cuando creas que tienes tu micrófono listo, por favor, avísanos. Me están pidiendo aquí que, bueno, te demos un poco de tiempo para que puedas checar y, pues, empecemos a abordar tal vez alguno de estos temas que les compartía. ¿Cómo está parado el profesional creativo final? Bueno. Majo, Mario, ¿cómo está parado el profesional creativo frente a las situaciones que estamos viviendo? Está atento a las tendencias, está siendo propositivo, está preparado para acercarse a los aliados estratégicos, a los empresarios, a posicionarse y a tomar un papel protagónico dentro de la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo ven este tema y la manera en la que los mismos creativos, que se supone que de una u otra forma somos facilitadores del futuro, de proyectar, de estar atentos hacia lo que sigue, de estar atentos hacia las tendencias? ¿Estamos haciendo gala de ese perfil en el que nos hemos formado y en el que nos hemos desarrollado? ¿Puedo empezar? A ver, Majo, dale. Yo creo que también tiene que ver con un contexto, siempre relaciono el contexto con el que vivimos y cómo nos estamos aproximando a cómo lo abordamos. Entonces, obviamente hay que entender que tiene que ver con un contexto y cómo respondamos y con un espacio en el que estamos actuando. Ahora, si entendemos eso, vuelvo a decir, asumiendo que el creativo no es esta persona que está encerrado solo maquilando ideas o está en el mundo de la nada, o sea, teniendo eso por supuesto que ni siquiera lo voy a mencionar porque yo un creativo lo veo en empresas grandes haciendo innovación. Entonces, teniendo ese perfil del creativo, yo creo que hay cuatro cosas importantes que mencionaba antes y que es bueno volverlas a decir. El espacio en donde generamos esa creación, cómo se está dando, cómo estamos siendo curiosos y conectar ideas, cómo conectamos variantes, y eso me lleva a que justo creo que sí estamos con ese arrojo o lo que yo he visto en lo que sucedió, y voy a poner un ejemplo muy claro, a ver si aterriza más lo que estoy tratando de decir. Cuando todo esto sucedió, nosotros tenemos un laboratorio de ensarapelab y le llamamos, pasó a ser el cyberlab. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos trabajando ya con perspectivas de futuro y en eso, cuando pasó eso, dijimos hay que sacarlo, por lo menos por el cyber, empezamos a encontrar nuevas plataformas, encontramos plataformas súper interesantes y al cabo de ocho semanas se empezaron a construir cuatro y cinco prototipos muy interesantes que ahora nos están dando propuestas a lo que está haciendo Sarape Social de otra manera. Claro, con su perspectiva social, que es muy importante para la empresa, pero el ver cómo las personas estaban reaccionando en conjunto fue lo que creo que hizo que el laboratorio tuviera el éxito a cabo de estas semanas, porque evidentemente todo el mundo estábamos viendo qué estaba pasando a lo individual y no había el espacio que conectara a todos y que dijera, ok, estas cosas que estás pensando y esta disrupción y a lo mejor esta insuatudiumbre, ponle en un papel, ponle en un laboratorio, haz que los demás lo entiendan y a lo mejor otro de otra disciplina te va a ayudar. Entonces yo creo que hemos respondido bien, pero creo que a lo mejor tiene que ver con un ambiente que justo me trae a lo que estamos aquí, de proporcionar espacios de visibilidad y de proporcionar espacios en cada una de las empresas para que estas ideas y siempre hay un creativo que está inventando cosas, se conjunte con las demás personas y empiece a sacar productos y estrategias y proyectos que son muy interesantes para la empresa misma. Entonces pongo ese ejemplo como me parece algo muy claro de ver, de cómo sí estábamos respondiendo y cómo nos faltaba quizá espacios de colaboración reales con metodologías, con todo lo que tiene que llevar para aplicarlo. Espacios de encuentro, de conexión. Muy bien, Majo, retomo justo lo que estabas platicando de los creativos en las empresas para antes de cederle la palabra a Mario y volver con este tema de los perfiles de los creativos. Ya solucionamos el problema técnico que teníamos acá con Fina y entonces justo los creativos en las empresas, ¿cómo se están comportando las empresas, Fina? ¿Cómo nos están viendo o percibiendo como aliados, como herramientas, como parte de la solución o del problema? Cuéntanos. Sí, claro, gracias. Espero que ya me escuchen. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos, sí. Perfecto. Muchas gracias. Yo quería platicarles un poco y estoy de acuerdo en lo que llevan diciendo del tema de qué está pasando ahorita con la industria creativa. Yo lo que le quiero recomendar a todos los que nos están oyendo, a todos los creativos, que la verdad es que sin ustedes nada se podría vender. O sea, hace... ¿Qué ha pasado con todas las marcas, no? Coca-Cola 2000 antes de Cristo, pues hubo un creativo que se le ocurrió poner unas letras que ya venden como locos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los creativos? Que sin ustedes no se vendería, sin ustedes un servicio difícilmente llegaría al consumidor. Pero, ¿qué está pasando ahorita con los consumidores? Lo que está pasando ahorita es que sus hábitos de consumo están cambiando. Cosas que yo antes hacía físicamente, como ir al súper, ahorita lo que estoy tratando de hacer es hacerlo por el medio digital, ¿no? Entonces, eso por decir un ejemplo, porque es nada más el súper, pero como eso hay miles de otras cosas que a lo mejor antes la ropa no la compraba yo en línea porque qué miedo, pero ahorita pues no tengo de otra, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el consumidor que cambia sus hábitos de consumo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahorita como creativos? ¿Qué es un vídeo que les quiero dar? En donde tenemos que estudiar un poquito al consumidor, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué está pasando con esta persona? Si un cliente me pide un logotipo, si me pide un desarrollo de página web, pues, ¿cuál va a ser mi ventaja competitiva si yo le ofrezco al cliente un estudio? Que yo puedo hacer, o sea, tú mismo, tú mismo como creativo puedes hablarle a 10 amigos que consumen chocolate cuando un cliente de chocolate te pide un logotipo. No decir, a ver, pues, ¿cuál te gusta más? ¿Cómo ves? Lo comprarías aquí, lo comprarías allá. Son, este, como herramientas que les dan a ustedes como creativos para poder, pues, ahora sí que hacer un logotipo o desarrollar una página web o hacer una campaña o todo lo que tiene, pero dirigir al mercado. Porque yo puedo realizar un logotipo en donde el cliente me va a decir, ay, me encantó, está padrísimo, palomita, pero, pues, al consumidor, ¿qué, no? A lo mejor al consumidor no le gusta, no le da confianza comprar un producto así. Entonces, bueno, yo, este, me quiero, les quería dar estos tips como para decir, estudia el mercado, ve qué quieren, qué buscan, porque como les mencioné y lo reitero, sus hábitos han cambiado, ¿no? En base a lo que hemos vivido ahorita. Todo el mundo dice ahorita que, pues, los que van a tener un muy buen negocio es quitar el tema digital. Sí estoy de acuerdo, sin embargo, no hay que perder de vista los clientes que todavía no tienen acceso al tema digital para comprar, ¿no? Entonces, o productos que no se puedan llegar a comprar online. Entonces, bueno, yo les aconsejo eso. Hay que estudiar un poquito lo que pasa en el mercado para poder ofrecerle al cliente una herramienta más para que puedan confiar en ustedes. Perfecto, Fina. Muchas gracias. Y, bueno, pues, justamente ya retomabas dentro de tu misma intervención este tema del que estábamos hablando, ¿no? El perfil del creativo como este agente propositivo, de alguna manera incluso como con esta capacidad onírica de pensar en proponer soluciones, en generar propuestas de valor que nos permitan ver o que nos permitan desarrollar más y mejor a las marcas y, bueno, a las empresas, ¿no? Y en ese sentido, lo decías, creativos como actores claves, ¿no? Sino un creativo difícilmente se podría comunicar de manera correcta el mensaje de una empresa o de una marca. Y justo retomando esto que estábamos platicando, te aviento la pelota, Mario. ¿Cómo estamos abordando los creativos entonces esta situación? ¿Estamos temerosos? ¿Estamos siendo capaces de identificar el área de oportunidad por medio de la cual nos podemos hacer presentes y ganar terreno y ganar espacios? ¿Pasamos de la creatividad cosmética a la creatividad estratégica? A mí me parece que el creativo, entendiendo como la persona que tiene la posibilidad de gestionar proyectos y, de alguna manera, como lo mencionaba María José, agregar valor en esta cadena de producción para entregar un producto mucho más especializado o estando ausente en esa cadena de producción para entregar commodities. Me parece que el creativo todavía no encuentra la posibilidad de lo que en muchos casos discutíamos en aquellas pláticas, yo me acuerdo mucho de ellas en Guadalajara, y todavía no ha aprendido a insertarse o a conectarse con la economía. Y esto es un tema interesante, y aquí voy a tomar dos caminos. El primero sería, me parece muy interesante que la gente pueda llegar a tener miedo cuando en una crisis sigue abierta más o menos el 60% de la economía. Es decir, durante la pandemia que estamos viviendo, nunca dejó de estar abierta el 60% de la economía. Ahora que se abren tres actividades esenciales, estas actividades esenciales abren todavía entre un 10 y un 15%, entonces tenemos una economía abierta en un 70%, viéndolo a grosso modo. Y me parece que hay muchas industrias que todavía están haciendo mucho dinero y hay muchas industrias que están bollantes, y todavía nosotros no, como creativos no, y como creativos de entender demanda, ¿no? No podemos ofertar algo que se enganche con las necesidades de su negocio. Yo todavía, y tú me conoces, soy muy crítico ante el creativo, que no se atreve a entender las necesidades de negocio de un segmento particular. Entonces, me parece que, visto desde ese punto de vista el creativo, al no conocer una industria o no conocer el perfil de dónde su cliente o cómo su cliente fabrica el capital, pues es un creativo que todavía tiene dejos de artista, que está muy bien, pero yo creo que el creativo, y va a estar muy demostrado, va a tener que aprender a tener la capacidad de entender los problemas de negocio de los clientes para que las sugerencias creativas artísticas sean más poderosas. Entonces, ese podría ser un análisis empezando con un tema económico. El otro me parece que, hablando de estas posibilidades, también coincido con FINA en relación a que nosotros, cuando estamos teniendo juntas de consejo con nuestros clientes, de alguna manera vemos dos clientes ahorita, dos tipos de clientes. El primero es el cliente que tiene la restricción del espacio. Entonces, esa restricción del espacio, pues no hay nada que hacer. La batalla está perdida. Hay muchos clientes que están tratando de hacer eventos y están tratando de agregarle valor a los eventos a través de diferentes ideas. Pero me parece que los clientes van a decirle no a un evento físico, ¿no? Así como se le está diciendo no a un concierto, así como no a una cuestión masiva, pues me parece que la lógica será lo contrario. Es decir, sacar, y vuelvo a repetir, como decía FINA, del Internet. Entonces, el Internet no tiene esta restricción espacial. Especial me refiero a la restricción del espacio, de estar presente para hacer una compra, de estar presente para vivir una experiencia. Pero me parece que el gran embajador que todavía no se ve presente es el holograma. Esto que nos regalan las series de ficción, más Star Wars, de George Lucas, que veíamos este dispositivo que salía una luz y en esa luz había un video grabado, ¿no? A mí me parece que todavía no llegamos ahí y como ustedes verán, hay ciertas competencias que tiene que tener alguien para vincular realidad aumentada con Internet de las cosas. Pero lo que sí existe hoy son cámaras fotográficas. Sí existen evolucionando a nuestros teléfonos y generando videos. A mí me parece que si en algunos momentos de desesperación, que he dicho que estoy lidiando con mucho miedo de nuestros clientes, y ese miedo nos ha llevado a decirles, oye, pues, ¿por qué no desempolvas tu cámara? Porque en este momento es la capacidad de que esa imagen que se graba en un tiempo y en un espacio determinado, pues, es una representación de la realidad solamente que, pues, ahora la puedes poner en una pantalla. Si algo se va a abrir y mandar un mensaje, o puedes meterla a las redes sociales. Y este holograma, que se llama video, que tiende para llegar a hacer muchas cosas, va jalando nuestras competencias de lenguaje cinematográfico o lenguaje de sonido y movimiento. Entonces, me parece que todos los creativos, de una u otra forma, nos sentimos audaces y tomamos una cámara y podemos ser negocio, porque ahora los negocios lo veíamos con internet, ¿no? Que los reportes eran que estaba subiendo al 40% el uso del internet, por obvias razones. Veíamos las acciones de Netflix crecer... Exacto. Y además, por ahí se vio una bajada, pero dijeron, oye, ¿sabes qué? Tengo tantos usuarios que les voy a bajar la resolución y por eso bajaron tantita las acciones, ¿no? Veríamos a la empresa que hace... FIFA, que hace... este... el juego de fútbol, ¿no? A Electronics, que también empezaron a subir sus acciones, apenas empezaron a desdoblarse, pues, estos sustitutos de lo presencial. Entonces, me gustaría invitarlos, las personas que están oyendo, sumarme a la voz de Fina, en tenor de estos consejos, a que pudieran ver en el sustituto del espacio, de lo espacial, de lo físico, el sustituto del video, que este sustituto del video, que es un sustituto perfecto, me parece, porque tiene manera, inclusive, de arreglar la realidad y de agregarle valor a la realidad a través de todas las cosas que vemos todos los días por las redes sociales, pues, generar mucho, muchas, muchas posibilidades. Entonces, para mí, pues, hay un cuadro que se cruza, evidentemente, el Internet de las cosas, evidentemente, la capacidad que tengan los creativos de hacer video. Entonces, mi consejo directo es desempolven estas cámaras, pongan información en estas ediciones que todos sabemos hacer y además, pues, ya está democratizado en nuestros teléfonos y hay alguien que los necesita. Si es el consejo completo, pues, el consejo completo es veamos que se abrieron con la construcción 150 rubros. La economía en su conjunto son 260 ramificaciones que tocan toda la economía. Entonces, la construcción, como lo hemos oído en los noticieros, tiene la posibilidad de impactar 160 rubros de esos, 150 rubros de esas 260 ramificaciones. Entonces, si nosotros estamos viendo este 70% de la economía que está abierta, que está sana todavía y estamos del otro lado queriendo llegar a través de estos videos, ¿no? Por así llamarlos. Yo creo que habrá alguien en el mercado que diga, pues, no lo había visto como una posibilidad y los creativos, pues, tendríamos que recordar estas clases de televisión, sólido y movimiento y de cine, ¿no? Y yo creo que hay una excelente oportunidad para que... Empezar, empezar a cruzar. Sí, sí, Mario, justo empezar a cruzar, yo buscando tratar que aterricemos un poquito más de manera específica, me parece que tú ya hiciste el ejercicio fundamental que yo les iba a proponer. Cruzar posibilidades creativas con necesidades específicas del mercado. Y, bueno, aquí ya tú nos hablabas de el Internet de las cosas y como un área de oportunidad, como la posibilidad de generar experiencias alrededor de estos ejercicios de video, de holograma que pudieran parecer futuristas, pero que el futuro está cada vez más aquí. Y, bueno, justo esa era mi pregunta, ¿no? ¿Con quién lo cruzamos? ¿Con quién cruzamos estas capacidades creativas? ¿Quiénes son los sectores que nos los puedes comprar? Ya pudiste uno de manifiesto en la mesa que me parece fundamental y al que todos los creativos le tenemos que poner atención. el sector de la construcción. Le pediría a las chicas que nos ayuden justo con eso. Hagamos estos cruces, chicas. Mario ya nos hablaba, Internet de las cosas, industria de la construcción. ¿Qué otro sector de la industria creativa puede resultar sumamente pertinente en estos momentos y que podemos cruzar con otros sectores tradicionales o estratégicos? Fina, en el mercado, en las conductas de los empresarios que tú estás viendo, ¿quiénes? ¿Qué sector? ¿Qué sector está buscando creatividad? ¿Dónde crees que hay áreas de oportunidad? ¿Y qué servicios? Nos hablaste hace un rato de la parte de digitalización. ¿Qué sectores están buscando acercarse a la digitalización? ¿Es real? ¿Es real que lo están buscando? ¿O es una tendencia por lo que está sucediendo? ¿Pero están listos realmente de pronto el sector del mueble, el sector del restaurantero, el turismo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿A quiénes buscamos? ¿A quiénes ofrecemos servicios para la digitalización? Sí, claro. Mira, ya lo decía Mario, un punto importantísimo que justo yo le iba a platicar es el de la construcción. Sin embargo, uno es la construcción y otro es la comercialización. Si se fijan, hoy en día los inmobiliarios están haciendo un departamento, entonces en tu misma computadora te metes a los cuartos, vas viendo todo, ¿no? Entonces, ellos están ahorita actualizándose. Hay muchas empresas de servicios que también lo están haciendo. Sin embargo, yo siento que estas empresas que ahorita se están digitalizando es paulatino, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay una página para que te metas y te instruyan cómo cortarte el pelo. Porque, claro, ahorita los salones están cerrados, ¿no? Entonces te dicen, a ver, tú te conectas con una persona que se dedica a la estética y te va guiando. Mira, te cortas el pelo así, así lo vas haciendo. Pero, ¿qué va a pasar? En determinado momento vuelven a abrir los salones y ya vamos a olvidar el tema digital, ¿no? De ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar son productos o servicios que por una instancia se queden, ¿no? Como puede ser productos, por ejemplo. Tengo varios clientes que me han contactado que me dicen, oye, quiero vender vitaminas y proteínas online, pero no sé si el consumidor quiere ver físicamente el producto, ¿no? Entonces, perdón que sea muy insistente, pero es básico, básico. Si te llega un cliente y te dice, quiero saber, quiero hacer una página web para vender vitaminas online. Ok, pero primero vamos viendo si la gente lo va a comprar porque te lleva una página increíble cuando la gente diga, oye, no, pues las vitaminas las quiero ver o los zapatos me los quiero probar. Entonces, muchos empresarios ahorita lo que están haciendo es mandar producto a las casas de las personas si no le gusta, si no te quedas, me los regresas, ¿no? O sea, muchas estrategias que se pueden hacer en el tema digital, sin embargo, siempre respaldadas por un estudio y lo reitero, ustedes mismos lo pueden hacer, ¿no? Estudiar un poco, oye, la gente sí compraría vitaminas, órale, mira cliente, la gente sí compraría vitaminas, pues ¿sabes qué? Sí lo compraría, pero si le pones en grande el instruction de los nutrimentos, ¿no? Entonces, qué importante eso, ¿no? Cuando yo te haga tu etiqueta, te la voy a poner, digitalmente vamos a poner en grande qué tiene, qué tiene estas vitaminas, cuáles son sus componentes, ¿no? Entonces, yo pienso que hay mucha oportunidad en el tema inmobiliario, hay muy pocas empresas y muy pocos creativos que tienen especialidad en eso, se los digo porque nosotros tenemos especialidad en hacer estudios inmobiliarios, sin embargo, no hay muchas agencias con las que podamos respaldarnos en decir, le ofrezco al cliente un logotipo, le ofrezco al cliente todos sus booklets para vender, no hay muchos creativos que se dediquen a eso, entonces, este es un área buenísima, yo le recomiendo mucho a quien tenga ideas y pues ahora sí que como dice John Hawkins que aquí John Hawkins en su libro La economía creativa que si no lo ha leído ten la oportunidad de leerlo, léanlo porque él dice pues cómo las personas hacen dinero de las ideas, o sea, yo tengo una idea cómo la plasmo y cómo hago para que mi cliente venda, si tú plasmas una idea en este mercado, ¿qué va a pasar con tu cliente? Va a estar feliz con tu idea y tu logotipo y lo que le hagas porque está vendiendo, entonces te va a dar otra oportunidad para que sigas trabajando con él, entonces plasma tus ideas pero antes estúdialas, ese es mi tip. Y que tiene todo que ver con lo que nos decía Mario hace un momento, los creativos que somos capaces de dejar de lado un poquito este dejo y este ego de artista para poder hacer la parte que nos toca como solucionadores y entender al cliente y entender el mercado y entonces realmente no regalarle o no volvernos proveedores de estética solamente, sino de estrategia y de soluciones y creo que en este sentido los comentarios que comparten tanto Mario y tú en el sentido del perfil del creativo comprometido con su cliente a generarle un resultado, a generarle un valor, a no proponer por proponer sino proponer habiendo entendido antes el mercado, habiéndolo estudiado, habiendo comprendido las conductas que éste tiene para adquirir o no o para conectar o no con X producto o servicio, pues es fundamental para que el trabajo que el creativo está proponiendo dé un resultado real, ¿no? Y bueno, pues entonces retomo justo lo que les preguntaba, qué sectores, además de la construcción, pues tú complementas con el inmobiliario que va muy ligado, va prácticamente de la mano de la construcción. María José, tú hace un momento nos hablabas de la parte social, ¿qué oportunidades hay ahí o detectas algún otro sector que esté ávido de generar ejercicios transdisciplinares con los creativos y de poder generar estas vinculaciones y estas conexiones y poder proponer resultados tangibles? Sí, en realidad hay muchos, tengo, hice una lista justo para eso, pero antes de contestar esa pregunta yo quería decir que coincido y no, perdón por meter la disrupción, en algo que acabo de hablar, pero sí creo posicionarme porque yo, yo a partir, o sea, justo teníamos una consultoría hace poco con una empresa australiana y con una universidad australiana que estaban como viendo qué hacer con su carrera de industrias creativas precisamente porque creo que seguimos metiendo al creativo como una especie de, como una persona, vuelvo a repetir, no integral, entonces, a mí siempre me preocupó eso porque yo desde, desde estudié filosofía hice la carrera de danza y siempre era como esta división de, a ver, es que tú como creativa puedes hacer esto y me, me, digamos, me contrastaba mucho con las oportunidades que yo he encontrado laboralmente que te puedo decir que desde que salí gracias a mi personalidad y lo que quieras he encontrado muy, muy buenas oportunidades en mercados que están totalmente diferentes a lo mío precisamente porque he sabido integrar todo lo que trabajé en el baile durante toda mi vida, cooperación, integración, entonces, me, me, me preguntaría estas empresas que se están viendo como muy, esto es un creativo, esto voy a hacer, este es mi mercado, este es mi negocio, yo pensaría en que no están haciendo tanta disrupción y vuelvo a traer un ejemplo que en el caso de los drones que es muy, muy famoso ese ejemplo cuando los 100 drones se levantaron, era un proyecto que tenía empezado en el 2001, la primera pensamiento, en el 2011 se hicieron los experimentos, estamos hablando del 2020 y es un éxito mundial que todo el mundo está viendo los drones arriba y no tenía mercado, entonces, no estoy diciendo que no, que no se necesite, yo siempre lo pongo dentro de mis cadenas, pero sí estoy diciendo que nosotros como tener estos ejercicios al lado donde no necesariamente tienes que trabajarle al cliente por trabajarlo al cliente, las cosas yo que he visto más disruptivas y que han hecho mercado precisamente son las que se han hecho obviamente en base a la realidad, pero produciendo cosas o las empresas sobre todo tecnología ahorita tienen sus laboratorios de innovación que no necesariamente tienen el cliente seguro pero están produciendo un espacio importante de creación en donde se están desarrollando y estás desarrollando carreras importantes, entonces, sí creo que es, hay que entender está hablando de tecnología sobre todo y de ciencias hay que entender estas nuevas formas también de entendernos nosotros como creativos yo difícilmente veo un creativo que llegue ahora conmigo y me diga solo soy creativo no, ya saben de programación ya saben de digitalización ya hacen una página de TikTok en dos minutos y creo que esas son ventajas que las tenemos que aprovechar sí o sí porque las vuelvo a la lista las empresas que mencionaron como Amazon Spotify pues son de base creativa también claro totalmente tecnológica y creativa ¿no? y las empresas tecnológicas que yo estoy viendo ahorita que están en tendencia es paneles solares necesitan que nos comunique trabajo a distancia estamos viendo que el teletrabajo va a llegar a un punto en donde las ciudades ya no van a ser tan importantes y va a haber nuevos lugares que yo también lo veía lejano en el 2016 donde los ingenieros estaban yendo a vivir a pequeños pueblitos y ahí necesitan urbanistas nuevas formas de entender el agua paneles hay estudios que dicen que África es un país que es un continente que va a subir precisamente por la capacidad de energía solar que va a producir no sé hay muchas cosas en esta intersección que realmente creo que sí nos dan buenas puertas a decir cómo me entiendo yo como creativo y pensaría un mensaje súper fuerte a todas las personas que nos están viendo de no hay que entendernos como separados de todo lo que está pasando ni como creativos sólo de danza sólo de teatro es ver qué capacidades tienes para insertarte en quien está haciendo las mejores estrategias porque tú vas a decir algo importante de ahí entonces no sé no sé no sé está claro y está súper súper interesante lo que planteas porque justo es otra área de oportunidad ¿no? cómo vamos a repensar las ciudades y cómo vamos a abordar la nueva dinámica en las ciudades el trabajo a teledistancia la comunicación con otras áreas o con otras instancias de nuestros estados de nuestras ciudades y empezar a plantear temas de reconexión en ese sentido no urbano físico virtual y por supuesto pues el aprovechamiento de los recursos naturales en un contexto ético en un contexto también de experiencia de usuario y que es necesario comunicarle a los mercados chicos pues no sé ustedes pero a mí se me fue el tiempo rapidísimo ya me están pidiendo que pasemos al cierre que nos vayamos a las conclusiones ya ni siquiera alcancé a pasar a varias de las preguntas que nos dejaron pero bueno tenemos 4 minutos les voy a dar un minuto a cada uno y hay una pregunta que me parece fundamental los creativos que nos están escuchando nos dicen qué recomiendan para poder estar monitoreando y seguir con atención las tendencias les dejo un minuto a cada uno para que respondan esa pregunta y se despidan del público Mario pues pues ha sido un gusto evidentemente creo que nuestra discusión y creo que tiene mucho nivel está centrada en el usuario está centrada en las necesidades que ahorita están en las personas que nos oyen y yo quedaría con esta dinámica de la restricción en este momento la restricción es el espacio no podemos estar juntos entonces la inteligencia se tiene que mover para abatir esa restricción me parece que todo lo que sea un sustituto de lo espacial será una posibilidad para que podamos en un terreno de negocio hoy este podamos salir adelante con cubrir una necesidad en los terrenos que estén no estén contagiados por las malas dinámicas económicas muy bien entonces abordar desde esta perspectiva pensar desde lo que nos implica el reto de estar en un espacio restrictivo me dicen que tenemos menos de dos minutos creo que ya no voy a alcanzar a cederle la palabra a las chicas pero bueno quiero agradecerle mucho a todos los ponentes que nos acompañaron el día de hoy espero que gran parte de los sectores y de la charla sea de gran utilidad para que los empresarios creativos puedan empezar a perfilar mercados a los cuales acercarse y pues tenemos a tres grandes aquí tenemos sus redes sociales le pido por favor a la gente del apoyo técnico que nos apoye para que en el chat de la transmisión puedan compartir las redes sociales de Administrarte la empresa de consultoría de Mario Flores y por supuesto de él de Zarape Lab y de María José Sánchez Varela que nos acompañó también el día de hoy de Ovalbox y de Fina Javeli monitorenlos estoquienlos pregúntenles síguenlos expertos en el área que nos van a poder seguir alimentando y acompañando para que nosotros empresarios creativos perfilemos oportunidades alrededor de donde podemos generar valor y ser relevantes muchas gracias Mario muchas gracias María José gracias Fina por habernos acompañado gracias a todos los que nos escucharon seguimos en contacto vienen más transmisiones muchas gracias hasta luego gracias Nami gracias por ver el día de hoy Gracias.